Bien, continuando con la sesión referente a carpetas y sobre todo a cómo proceder en cuanto a crear En el último video, y ya en este video estamos efectuando, hemos creado una carpeta por nombre usuario sobre el escritorio Habíamos indicado, de manera reiterada, que para crear una carpeta hay maneras distintas o procedimientos distintos Vía atajo, vía el botón derecho, o el anticlip, y vía la opción a través de la pestaña Ficha Inicio y la opción Nueva Carpeta Muy bien, vamos a hacer un último ejercicio Nos piden crear una carpeta con nombre profesor, pero esta vez debe estar ubicado en el disco D Entonces, si yo tengo la ventana del explorador, identifico equipo Puede ser que equipo tenga una pestaña o solapa cerrada Entonces, dando un clic, el puntero ahí, dando un clic con el botón izquierdo, o simplemente el clic Se apertura la unidad de elemento que tiene otras unidades de elementos Entonces, le damos clic en Disco Local D Me he ubicado correctamente Y a través del atajo CTRL-SHIFT-N O botón derecho, lo podemos hacer de diferentes formas Vamos a hacer el atajo CTRL-SHIFT-N Automáticamente, se presenta el icono de la carpeta y presto para escribir el nombre El nombre es Profesor Enter Y hemos creado la carpeta de manera conveniente en el disco D Veamos que en el disco D hemos creado Computación y Profesor Pero también en Documentos hemos creado una carpeta llamada Informática Y sobre el escritorio, una carpeta llamada Usual Entonces, nos pide cambiar el nombre, que es otro procedimiento Para cambiar el nombre, tenemos necesariamente que seleccionar la carpeta Y dar el botón derecho a cambiar nombre También lo podemos hacer dando un clic en la tecla de función F2 Entonces, al momento de hacer este cambio Podemos volver a renombrar una carpeta O simplemente cambiar el nombre de la misma Por ejemplo, vamos a ir al disco D Y vamos a encontrar La carpeta, perdón, con nombre Profesor Entonces, vamos a abrir esta carpeta Dándome el botón derecho El menú desglosable o pestaña Cambiar nombre Y le ponemos docente Enter Y automáticamente la carpeta se ha renombrado de manera conveniente ¿Correcto? Eso se llama renombrar Cambiar nombres a carpetas En el último ejercicio, ejemplo Vamos al disco D Unión de elementos Y vamos a cambiar O perdón Documentos Y vamos a cambiar la carpeta informática Por sistema Entonces, seleccionamos con un clic Puedo pulsar de otra forma la tecla F2 Y automáticamente colocamos el nombre en mención Sistema Damos Enter Y la carpeta se ha renombrado actualizado Y la carpeta se ha renombrado actualizado el nombre Perfecto Esto estamos haciendo conveniente para saber procedimientos con carpetas Vayamos a copiar y pegar carpetas Esto es muy sencillo Por ejemplo, me voy al disco D Y quiero copiar la carpeta docente sobre el escritorio Entonces, ¿qué puedo hacer? Selecciono con el botón derecho Copiar O también puedo hacer un clic Le da el atajo control C Perdón El atajo control C Pero como dice en el escritorio Me voy Al panel Exploración O vista de árbol Doy clic en escritorio Y una vez ubicado sobre el área de contenido Le doy el botón derecho Menú desglosable Y un clic en la opción pegar Automáticamente la carpeta docente También se ubica en esta unidad o elemento Que es el escritorio ¿Correcto? Docente Ahí observamos Muy bien Eso se llama copiar y pegar Pero, ¿qué diríamos sobre cortar? Por ejemplo, si nos vamos al primer elemento documentos Vemos la carpeta sistema Que anteriormente fue renombrada Si quiero cortar Puedo hacer un clic con el botón derecho Sobre el nombre de la carpeta Cortar Y